El abogado Manuel Urbina Lara denunció ante el Grupo Defensor del Pueblo las arbitrariedades que comete la Corte Suprema de Justicia, tras haberle suspendido su licencia de litigar. El régimen que nos tiene bajo su bota, pues, es de más. Pero sí quiero hacer énfasis en que vamos a seguir en la misma línea, la línea que nosotros consideramos correcta. La línea que han escogido los defensores de derechos humanos, la línea que han escogido los defensores del pueblo, la línea que han escogido todos esos abogados que defienden a nuestros hermanos que están encarcelados, esa es la línea que vamos a llevar. Vamos a seguir demandando que se restituyan las libertades públicas y vamos a seguir demandando que se respeten los derechos humanos. No queremos más jovencitas torturadas y marcadas en sus piernas. Eso se va a acabar. Va a llegar un momento en que esto no se va a poder detener. Y se lo estamos advirtiendo. Nosotros no somos muchachitos. Es cierto que estamos un poco ya veteranos y gorditos, pero todavía bailamos el mambo. El representante del Grupo Defensor del Pueblo, Julio Montenegro, condenó que esta misma táctica se esté ejecutando contra otros abogados independientes. Recuerdo una información que yo he obtenido, que me han trasladado hoy por la mañana, se dice que el director específico de encargarse de la queja sobre abogados y notarios es un pariente de la doctora Albaluz Ramos. Y entonces desde ahí pues tenemos algunas situaciones que complican a veces lo que es el libre ejercicio y que de alguna manera pues mantienen al gremio limitado en el ejercicio de su derecho. Han habido limitaciones que se han realizado a otros profesionales y ya miramos el trato que se le dio a una abogada. No correspondía la actitud que tuvo el oficial ni correspondía el proceso de la obstrucción de funciones. Es un hecho atípico lo que se estaba ahí acusando. Y aparte de eso, la situación misma del limitante económica que se impuesta de alguna manera al momento de hacer algún tipo de regulación jurídica que limita de manera clara y directa lo que son las funciones propias del abogado. Pues en este caso los que realizan labores que tienen que ver con asuntos mercantiles, de orden civil o de orden notarial, de manera más directa. Y en lo que es el campo de la abogacía, en la defensa de casos penales, pues de igual manera hay un problema serio donde los abogados prácticamente no pueden representar adecuadamente a los privados de libertad. Por esa razón nosotros consideramos que esas limitaciones están desde hace mucho tiempo atrás, solo que de alguna manera ahora pues se están manifestando de manera más directa. Noticias 12, Armando Amaya.